Pero mirá con la pelota que se encuentra el equipo de plaza, había falta, dice el árbitro que no Recupera la pelota del equipo Carbonero, sale Valentín Rodríguez por el sector izquierdo Avanza Valentín con la pelota, levanta, centro, puede estar acá El cabezazo, saca a los hombres del equipo de plaza, viene para el pato, le puede pegar Engancha, viene para el Metacur, le puede pegar el Metacur Abre por el sector izquierdo, remata, ¡gol! 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 ¡Te peñaron! Amigas y amigos, un remate en el área, dos pelotas que rebotaban intensamente Y bueno, la empujan de atrás, creo que fue para mí, me parece que fue Saravia El que la empuja en definitiva, estando por el segundo palo, Saravia la cachetea Y el cachetea de Saravia, de un cachetazo Mamita querida Peñaron uno El equipo de Plaza Colonia a cero Un cachetazo, el gol El gol lo hizo el cachetea de Saravia Primera emoción en el partido, llega el gol carbonero Bien ahí, primero el pato Sánchez, el AVE de Tancor Tancor estaba incómodo, no sabía qué hacer, pero qué hizo Habilitó a su mejor compañero Al lugar justo y llegó el cachete Saravia Comumente, no lo nombramos en este tipo de jugada Llegando a convertir, pero aprovechó Con en ventaja Peñarol Vamos a ver después de esto Qué ocurre con el carbonero si se tranquiliza del todo Y puede llevar adelante un partido Que con este gol tiene todo para ganarlo Va a tener que salir con todo Plaza Colonia Van a quedar espacios Los de afuera no son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989.com.ar Miren para el centro El hombre de pata blanca, puede estar en pata acá Miren por el centro, por el centro izquierdo Engancharon y para mí puede ser penal Final, final Penal para Plaza Colonia Lo engancharon Increíble, increíble lo que estamos viendo No había atacado prácticamente Plaza Colonia Y un penal Puede ser salvador En un minuto crucial Minuto 44 prácticamente El primer tiempo Penal contra creo que fue Ruiz Díaz No sé quién trepó por ahí Pero a esta altura ya poco me importa Después decime quién fue el que trepó por ahí Pero enganchó, hizo un enganche bueno Y bueno, se comieron todo la mano Y lo levantaron la pata Estamos esperando lo que es el tema de la reiteración A Goyeni Aparentemente lo estaría tocando cuando enganche y lo deja solo Vamos a ver la revisión del VAR Justamente arriba sería la falta Abajo no vi nada Pero de ahí se agarra a Ostojic Que estaba bien ubicado Creo que era el Vasco el que le hizo la falta Estamos todos esperando La reiteración En la cámara más cercana Y obvio que en el VAR Pedro Orzuc estarán revisando Bueno, y Ebre dijo Esta pelota es mía ¿Vos sabés qué hace el ingeniero? Lo hemos elogiado Lo agarraron infantilmente para mí, ¿no? Estoy mirando el monitor acá de mi compañero Rafa Que tira acá Trae él Ah, no, no Pero lo agarró con la mano Es infantil la falta que hizo, ¿eh? Muy infantil ¿Para qué sacó? Tenía la mano en el cuerpo, ¿no? Piensa que no lo va a dar la televisión Es infantil la falta Es muy infantil, estimado Rafa Lo que a mí me deja duda Ese toque es como para tirar al jugador de Plaza Colonia Es leve Por eso no se cae el jugador de Plaza R contra viva Apera toquecito Voló Con Prosto Hitch Pero bueno Tendrían que revisarla bien Porque para mí no es La falta Que motive un derribamiento del jugador No se cae por ese toquecito ¿Sabés lo que interpreto yo? La intención que tuvo el jugador de Peñarol Porque tenía la mano En el, digamos Cubiertas, ¿no? Pero después, ¿qué hace? Suelta la mano Para intentar derribar Entonces si la intención fue derribar Y lo llega a tocar aunque sea un poquito El penal se tiene que cobrar, ¿no? Eso es lo que voy Porque la intención que tuvo Es de desestabilizarlo Bueno Vamos a ver qué pasa Va a pegarle a Ebre Minuto 45 Dos de edición En los pies del nigeriano Vamos a ver si puede estar a la altura La situación Ebre Le acomoda al nigeriano Va por el empate El equipo pata blanca Va por el empate Plaza Le pega a Ebre Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Ebre! 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 Voltó a la altura Porque estuvo a la altura La situación Definió Genial ¡De nuevo! El nigeriano Y empate el partido Y esta plaza El fútbol mundial Plaza Colonia 1 Peñar 1 Nadie lo esperaba Se está por terminar El primer tiempo Esta jugada Que motiva el penal Polémico Que va a Motivar Una gran cantidad De cosas Porque ya me lo veo Al presidente Peñarol Con sus estados De WhatsApp Ebre no le importó Con categoría Definió Cardo a su lado La pelota a otro Y están uno a uno Los de afuera No son de palo Punto com Y la radio del hincha En el último Levanta el centro Saca la pelota En plaza Saca la pelota En plaza Y va a dar una vida más Va a adicionar Un minuto más Me parece Va a dar una vida más Tiene que sacar rápido Tiene que sacar rápido Usted es el lateral En eso Se la dio para el pie De Rossi Recupera la pelota Levanta el centro Segundo paro La joya de Echinera ¡Lol! ¡Lol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Español! ¡Es la hora! ¡Es la hora de la joya! ¡La joya! ¡La joya! ¡La chilena! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Español! ¡Es la hora! ¡La joya de Hernández! ¡Monumental! ¡Me quedo sin vos! ¡Pero no importa! ¡Vale la pena gritar de esta manera! ¡Un golazo! ¡Monumental como el centenario! ¡Rafa! Prohibido decir gol ¡Prohibido! ¡Golazo! Prohibido cualquiera que diga gol De Abel Hernández ¡No, no, no! ¡Golazo! Cuando lo esperaban El Abel Hernández Que necesitaba Peñarol Con la chilena Que ensayó en otros partidos La chilena Y cuando lo precisaba Peñarol Hace este terrible golazo No se veía por ningún lado No lo merecía Peñarol Estaba jugando horrible Y bueno Apareció una isla Llamada Abel Hernández Con este golazo Cuando se acababa Acabó el partido Reventó Lo poco que había de público En el estadio centenario Qué importante este gol Qué importante para el carbonero Qué importante para Abel Hernández Ir al cielo Saluda Agradece Sin palabras Pero nuevamente lo voy a decir No olvido decir Gol de Abel Hernández No ¡Golazo! Los de afuera No son de palo Punto com La radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 Punto com Punto bar